¡Hola Luis! ¡Luis! ¡Buenas noches! ¡Fue guilladito! ¡Sí! ¡Señor! ¿Qué te pasó? ¡Escucha! ¡Escucha! Tengo que hacer caso aquí en casa a mi hija y a mi infancia, si no me votan. ¡Ah! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya aquí! ¡No me importa tanto, papá! ¡Mejor que yo! ¡Ey! ¿De dónde eres, papá? ¡Naranjitos! ¡Naranjitos! ¡Ah! ¡Esos son esos países de acá! ¡Ah! ¡Pero si tú estás al lado mío! ¡No! ¡Por dónde están aquí! ¡Ay! ¡Por lo menos 40... vamos al Daranjito! ¡Ah! Si no me ahuntan poquito. Aquí ya me paso allá! ¡Ah! Mini теперь digo... ¡Cuarenta minutos. ¡rolled cu mortos a Daranjito! ¡Cuarenta. Ya veis! ¡48! ¡Naranjitos... ¡Jajaja! ¡80 por ahí! ¿No te crees? Yo pensé que se te había ido la luz también, yo dije, a este también se le fue la luz. No, 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 no se ha ido hace dos días. No, porque te desconectaron.